Este 25 de noviembre apareció una actualización muy importante de Spark Art. Hice una pequeña encuesta en mis redes sociales para saber qué contenido le gustaría aprender con respecto a dichas novedades y el ganador absoluto fue Target Tracker en Instagram. En el segundo lugar existe cierto empate entre conocer las nuevas plantillas y aprender el slider nativo. Vamos a comenzar primero con el Target Tracker para Instagram y luego haré los dos tutoriales faltantes. Estos aparecerán en los próximos días. Por cierto, gracias por todo el apoyo que me están dando con estos tutoriales de Spark Art y a propósito de mis 10 años con EmilioSBGS, les dejo todo el archivo de trabajo en el primer comentario. Ahora sí, ¡comencemos! Ya estamos en la plataforma que presenta actualmente interesantes cambios, pero el más importante podría ser el Target Tracker para Instagram. Lo que tantos usuarios, incluyéndome, esperábamos. Lo que haremos ahora es hacer clic a Add Object y seleccionamos Fixed Target Tracker. Su mensaje indica toda la potencia que tiene este nuevo tracker. Cuando la cámara detecte el marcador, se activará el efecto de la realidad aumentada. Lo bueno es que existe persistencia, es decir, si se mueve el tracker, también lo hará el objeto o la imagen que estemos incluyendo. Ahora que agregamos el Fixed Target Tracker, necesitamos agregar una textura, que en este caso será el logo de mi web, EmilioSBGS. Este actuará como un marcador. En estos momentos agregaré un objeto 3D que esté relacionado con mi marcador. Este será mi propio logo en 3D que lo utilizaré de ejemplo. Lo buscamos en la librería de Sketchfab y lo importamos. Una vez hecho esto, insertaremos un Null Object para tener mayor control del objeto. Ahora insertaremos el objeto 3D dentro de la jerarquía del Null Object. Ya aparece mi logo en 3D. Lo ajustamos hasta que quede perfecto. Ahora, una propiedad nueva que aparece desde esta versión son los Actions, que son un atajo importante para trabajar dentro de Spark Art. Esto permitirá acelerar el trabajo. Existe Animate, que permitirá tener efectos simples para archivos. Existe también Position on Face, que permitirá colocar correctamente los elementos en las partes específicas del rostro. Y también hablamos de Place in World Space, que coloca correctamente los elementos dentro del espacio 3D. En este caso usaremos Pulse desde Animation. Automáticamente aparecerá el patch en cuestión. Pulse es como el latido del objeto. Modificaremos la duración para que sea un poco más largo. Ahora agregaremos una partícula que nacerá desde el centro del objeto 3D. Y realizaremos algunos ajustes para que se vea interesante. Claro que esto es un simple ejemplo, pero quiero que se vean bien las partículas amarillas. Para lograr el color, necesitamos crear un material. Y allí mismo cambiaremos el color de blanco a amarillo. Va a quedar preciso este ejemplo. Vamos a probarlo desde Spark Art Player. Tiene un efecto interesante. El objeto 3D se ve muy bien y trackea correctamente. Es un gran avance, pues en las anteriores versiones, el Target Tracker no era tan bueno. Fallaba de vez en cuando. Ahora vamos a hacer un último cambio, sobre todo en el material del objeto 3D, pues quiero que se vea metálico. Listo, vamos a probarlo desde Spark Art Player. Está genial. Mira como el objeto 3D y la animación se ven muy bien y el seguimiento es casi perfecto. Puedo mover el marcador y la persistencia es lo esperado. ¿Qué opinas? ¿Es una buena funcionalidad? Pronto sacaré más tutoriales al respecto de estas nuevas propiedades. Suscríbete y déjame un buen me gusta si te gustó este video. Esto es todo por el momento. Emilio Svejece se despide. Bye. ¡Suscríbete y activa notificaciones!